Música Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Iniciamos. Le damos la más curiosidad de la bienvenida de esta cápsula informativa, F.E.R. Federal, estatal y regional. Le damos la más curiosidad de la bienvenida desde la Torre Latinoamericana y desde aquí, mandamos la información generada en la Sierra Norte y Nororiental de Puebla. Iniciamos. El pasado 9 de septiembre del presente año 2020, se realizan seis inicios de obra por parte del presidente municipal Gerson Calisto Dattoli, presidente municipal constitucional de Coetzalán, fue haciéndose acompañar por algunos de sus regidores y haciendo acto de presencia a los comités de las diferentes obras que se realizaron, dando inicio primero en la calle Gómez Farías, que será beneficiado con un pavimento con concreto hidráulico, en donde es de gran necesidad, ya que la calzada está en pésimas condiciones. Asimismo, en esta misma calle Gómez Farías y calle Carlos García, será beneficiada con una ampliación de drenaje sanitario beneficiando a más ciudadanos. Asimismo, se trasladan a la localidad de Tenanícan, donde dan banderazo de obra. Construcción de pavimento hidráulico en calle principal. Más tarde se trasladan a la Junta Auxiliar de Reyes Ocpan realizando dos actividades mutuas. Uno dan el banderazo de construcción de pavimento hidráulico en calle principal. Posteriormente se da la inauguración de la segunda etapa del pavimento con concreto hidráulico. Asimismo, se da el cierre de actividades programada de ese día, en la localidad de Limonco, con un banderazo de inicio de obra con un revestimiento del Camino Limón.